¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. ¡Arriba el curso azul! Bueno, mi banda, pongan en los comentarios quiénes se sienten felices por la contratación de Giorgio Kyokumakis y qué te haría más feliz, o sea, qué jugador te haría más feliz que llegar a nuestro equipo cura azul. Bueno, fíjense, algo que me está gustando en nuestro equipo cura azul ahorita en esta pre a la apertura 2024 es que no se están trayendo, no se está trabajando en el mercado en los refuerzos, en el fichaje, como en otras ocasiones que era nada más porque querías traer jugadores. Nos dábamos cuenta, incluso hasta lo poníamos en los comentarios pero es que Cruz Azul no necesita esta posición es que Cruz Azul no necesita esta posición necesitamos ejes de ataque, medios ofensivos centrales, laterales. Entonces, ahorita me gusta porque están trabajando la verdad en la ofensiva, en la ofensiva delanteros, medios ofensivos creo que por ahí suena muy leve pero el central no, uno que otro lateral pero creo que las contrataciones no se están haciendo por business sino se están haciendo por las necesidades que tiene nuestro equipo Cruz Azul sin embargo, por eso quiero que en los comentarios aparte de Giorgio Kyukumakis pongas que fichaje te haría feliz que llegara a nuestro equipo Cruz Azul ¿te parece banda? Bueno, vamos a participar todos gracias mi 042 por esta rola que nos acabas de poner bueno mi banda, vamos a seguir hablando del mercado porque así está ahorita sobre ruedas el mercado azul ¿cuánto le costaría Cruz Azul el fichaje de Jesús Canelo Angulo? este jugador también lo quiere Anselmi o sea, quien le puso el ojo fue Anselmi y vamos a escuchar el comunicado que va, no me va a dejar mentir dice, el mediocampista de los Diablos Rojos está en la mira de Cruz Azul Juan Escobar puede ser la carta para sacarlo o sea, a cambio de Escobar podría ser Cruz Azul se ha movido con fuerza en el inicio de mercado de fichajes de verano y si bien Martín Anselmi pudo confirmar una escuadra altamente competitiva en su primer semestre como entrenador de Cruz Azul el director técnico muchas veces padeció la falta de variantes de jerarquía razón por la cual la directiva apunta a concretar cuatro o cinco fichajes para la próxima apertura 2024 uno de los sectores de la plantilla donde se han enfocado los refuerzos es en el mediocampo con Farabelli, con Charlie como titular indiscutidos y Eric Lira más Nacho Rivero como alternativas más fuertes Iván Alonso y compañía consideran que lo correcto es la llegada de dos volantes uno de ellos ya se encuentra amarrado y Andrés Montaño quien ya está en la Ciudad de México y está próximo a ser presentado en Cruz Azul además de la hora ex Mazatlán Cruz Azul apunta a otro mediocampista de características ofensivas y nacionalidad mexicana y en ese sentido es que en las últimas horas surgió el nombre de Jesús Angulo del Toluca ¿por quién Cruz Azul y Anceli mantendrían un concreto interés? si bien las fuentes coinciden en que de momento solo han comenzado sondeos también se apunta a que se está evaluando lanzar una oferta formal por los servicios del actual elemento de los Diablos Rojos ¿pero cuánto costaría su contratación? ¿cuánto cuesta fichar a Jesús Angulo? de acuerdo con la información de Transfermark Jesús Angulo tiene un valor de mercado de 2.7 millones de dólares el Canelo tiene contrato con los Diablos Rojos hasta mediados del 2027 y es una pieza importante en la animación de Renato Paiva razón por la cual el club mexiquense podría pedir no menos de 4 millones por su fichaje Juan Escobar la carta que podría utilizar Cruz Azul para traer al Canelo Angulo Juan Escobar se manchó al Deportivo Toluca a inicios de este 2024 el Defensa Paraguayo Paraguayo se vinculó a los Diablos Rojos con un préstamo por un año que incluía una obligación de compra de 5.5 millones con el pago de ese monto pendiente se abría una nueva posibilidad de negociación de intercambio entre Cruz Azul y el equipo de Juan Escobar bueno señores vamos a esperar la valiosísima información de todos ustedes vamos a esperar el comentario si están de acuerdo si vale la pena este jugador que llegue a nuestro equipo Cruz Azul pónganlo en los comentarios gracias mi banda bueno seguimos recordándoles brothers si quieren que hagamos un en vivo para jugurrear nada más porque pues obviamente no hay fútbol pónganlo en los comentarios la vez pasada solamente tres dijeron que sí los demás tenían cosas que hacer comentaron pero si hoy quieres podemos armarlo es puro cotorreo podemos hablar de lo que ya hemos estado hablando toda la semana pero lo importante aquí es que cotorremos hoy en la noche si es que no vas a salir de casa y te vas a echar tus elodias con tu botana dinos fíjense les queremos compartir este comunicado que está está muy bueno dice Ángel Sepúlveda así le competirá a Giorgius Hyukamakis en la delantera de Cruz Azul hay que aprendernos a pronunciar este nombre banda es importantísimo Giorgius Hyakumakis en la delantera de Cruz Azul dice Ángel Sepúlveda deberá ganarse un lugar en el once Martín Anselmi y competirle a Hyukumakis el refuerzo de lujo de Cruz Azul para la apertura 20-24 yo creo que más que competir pueden llegar a ser equipo mi opinión pero ponlo en los comentarios contrario a los pronósticos de la clausura 20-24 Ángel Sepúlveda se mantiene firme en Cruz Azul como parte de la base que el equipo cementero busca mantener para la apertura 20-24 no obstante ahora tendrá un reto mayor a la hora de buscar un lugar en el once de Martín Anselmi y es que hay que recordar que el delantero mexicano apenas pudo anotar dos goles y toda la fase regular del entorno anterior y uno solo en la liguilla de esta manera cerró el semestre con solo tres tantos seis por debajo de los registros en total de Uriel Antuna así es que con la llegada de Gio Kumakis como el goleador de lujo a Cruz Azul Ángel Sepúlveda deberá remontar su mejor versión para permitirle por un puesto en la alineación de Anselmi incluso estar a la altura para ser dupla con él en el ataque cementero eso es lo que yo les decía que no compitan de manera insana sino al contrario que compitan de manera sana Ángel Sepúlveda estrenó el look en el inicio de pretemporada de esta manera Ángel Sepúlveda fue parte del contingente celeste que reportó a mitad de semana en la noria para dar inicio a la pretemporada así dejó ver su nuevo look con el que lució renovado y listo para comenzar con los trabajos de preparación para la apertura 20-24 bueno señores ya nuestro equipo Curio Azul está en pretemporada hay que desearle la mejor de la suerte a nuestro equipo Curio Azul mucho éxito que le vaya súper bien a toda la banda fíjense la lista la lista de fichajes que estaban o que están en órbita de Curio Azul empieza desde Andrés Montaño del Mazatlán Yoriu Hiokumakis que ya fue contratado luego este que estaba buenísimo y la verdad no sé si Curio Azul va a insistir la contratación o no pero este de Arrascaeta yo creo que la verdad si hubiera valido la pena también contratarlo pero ponen los comentarios si te late la contratación de Arrascaeta o no para mí sería otro bombazo Álvaro Fidalgo de la América Nico Ibañez quiere salirse de Tigres y quería venir a Cruz Azul fueron los comentarios Sebastián Córdoba el Chavo es bueno también Jorge Sánchez Alan Montes Eric Sánchez del Pachuca a Mauri García bueno Mauri García ya quedó él ya fue fichado el 12 de junio Luis Víctor Derbez otro brother que también estaba en la órbita de Cruz Azul y Esquivel Piovin son los jugadores que tiene prospectados Cruz Azul para esta apertura 2024 cuál de ellos te late banda para que esté en nuestro equipo Cruz Azul claro dice mi 042 si no aparece en la lista ponlo en los comentarios a ti quién te gustaría que llegara a nuestro equipo Cruz Azul gracias mi 042 bueno mi banda pues vamos a esperar sobre todo el comentario si hacemos el en vivo hoy para cotorrear no hay partido pero podemos estar cotorreando toda esta banda azul y si no no pasa nada pues nos vemos mañana si Dios quiere en otro video más de los que acostumbramos a subir señores arriba el Cruz Azul tírate tu rola mi 042 se tragó la rola mi 042 vamos a ver otra vez si se puede conectar mi 042 y como siempre no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima arriba el Cruz Azul vamos y como siempre